El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con nuestros titulares. Se tiene previsto un plantón a las 2 de la tarde este sábado a las afueras de la puerta del 25 por jóvenes y sindicatos en rechazo a la práctica del fracking. El equipo Enlace Noticias consultó a la ciudadanía de Barranca Bermeja acerca de lo que piensan del fracking y en minutos usted podrá conocer lo que dijeron. Ambientalistas de la región dieron a conocer su posición de esta práctica que se realizará en el Magdalena Medio. En esta emisión conozca la excepción del reportero ciudadano a la denuncia que realiza un hombre por el mal estado en que se encuentra en la calle del barrio El Diamante. Y en los deportes se desarrollará en Barranca Bermeja los juegos intercolegiados fase distrital en varias disciplinas deportivas. Y al cierre conozca la historia de Álvaro, un lustrador de sueños que busca recuperar la tradición de la labor de los zapateros. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. Se tiene previsto un plantón a las 2 de la tarde de este sábado a las afueras de la puerta del 25 de agosto por jóvenes y sindicatos en rechazo a la práctica del fracking. Bueno, este plantón se realiza con el objetivo de primero de manifestarnos y de nuestra inconformidad con lo que viene haciendo a partir del gobierno racional y ecopetrológico que quieren realizar el primer piloto de fracking en la provincia de Yariguíes. Esa es la provincia en la que vive el municipio de Puerto Wilches, acá Barra, acá Bermeja y también el centro. Son los principales afectados en este yacimiento. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Primero que todo, mostrar la inconformidad y segundo, darle a la gente, a la comunidad, una pedagogía de qué consiste el fracking, qué es lo que se quiere realizar con él y cuáles son los supuestos beneficios y más que todo los contaminantes que van a realizar. ¿Para quién va a dirigir la comunidad? Esto va dirigido para toda la comunidad barranqueña, para toda la comunidad de Santander, a nivel de Colombia, quien quiera participar y pues llegar a manifestarse. Recordemos que el fracking es una práctica totalmente que perjudica los acuíferos subterráneos, la fauna y la flora de la zona en la que se realizan los dos pilotos, dado que tienen químicos radiactivos y tóxicos hacia el agua y hacia los seres humanos que vamos a consumir directamente de ella. ¿La invitación por último a la comida? La invitación. Ambientalistas de la región dieron a conocer su posición frente a esta práctica del fracking que se realizará en el Magdalena Medio. El lideramiento Oscar Sampallo da a conocer las razones del no al fracking en el Magdalena Medio. Hoy explica y afirma que en otros países ha generado un impacto ambiental en las zonas petroleras. Nosotros le decimos no al fracking porque en otros sitios del mundo, pues en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá mismo, en otros sitios donde se practica esta técnica, ha generado varios impactos sobre la naturaleza y sobre la salud pública. Igualmente, nosotros en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio, en 100 años de extracción de petróleo, conocemos los impactos que ha generado la extracción de petróleos en yacimientos convencionales, no más como el corregimiento del centro, el corregimiento del llanito, la lizama se encuentran impactados y sus fuentes hídricas. Esta corporación hace el llamado a la estatal para que se comprometa con el pasivo ambiental en el de la región por los daños ambientales que pueda generar esta práctica. Precisamente consultamos con la comunidad si está de acuerdo o no con la práctica de la fracturación hidráulica fracking. Nuestro periodista Carlos Cuadrado realizó el siguiente informe. Frente al plantón que se tiene previsto para este fin de semana acerca del no fracking en Barranco Bermeja, el equipo periodístico Enlace Noticias consultó con la ciudadanía acerca si están de acuerdo o no con esta extracción petrolera. La verdad, hay que esperar a que hagan las primeras pruebas, a ver qué tal funciona eso. Influencia negativa. ¿Por qué? Por todos los daños al medio ambiente. Señor, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso va a perjudicar el medio ambiente y sobre todo las aguas de los ríos, la contaminación que se vendría en el momento en que ese proyecto el gobierno lo sacara adelante. Por lo pronto yo creo que no solamente yo, sino toda una gran mayoría de gente está en contra del fracking. Según lo que he leído, las partes donde se han realizado no ha sido muy buena la parte ambiental. Ah, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? No, porque eso es alterar el orden público. No estoy de acuerdo. ¿Quién dijo eso? No estoy de acuerdo porque esa fracción del cracking hace mucha contaminación en el suelo y se contamina el agua de nuestra ciudad. Y tras de que tenemos el agua tan de mala calidad y con eso pues las capas subterráneas se van a contaminar más. Las opiniones de la ciudadanía fueron divididas y usted como televidente decide si está de acuerdo o no con esta práctica. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace a Noticias. Muy bien, este informe de Carlos Cuadrado y en cómo encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com. Madres comunitarias de la ciudad realizan una protesta por el suministro de la ración alimentaria. Aseguran que es poca para la cantidad de menores que tienen a cargo. Las madres comunitarias de Barranco Bermeja han realizado una protesta al frente del colegio El CAS precisamente para reclamar lo de la ración alimentaria que les llega a sus hogares, ya que afirman que no es suficiente para los menores de edad. Tenemos muchos inconformismos y queremos ser escuchados, así sea a nivel nacional y aquí también local, ya que a nosotros nos está llegando un mercado el cual es muy poquito, el gramaje sinceramente es muy poquitico para los niños y las cosas nos están llegando en mal estado. Ellas también solicitan a las entidades correspondientes las garantías adecuadas para poder ejercer esta profesión en sus casas. En ese momento ingresamos a retomar actividades de manera presencial, pero nuestros hogares no cuentan con las garantías para nosotros poder brindar un buen servicio, ya que como decía la compañera teníamos más de dos años en cierre, son hogares que no tienen juguetería, no tienen silletería, no tienen mesas, no hay ollas, no hay absolutamente nada, empezamos prácticamente en cero. Bueno, nosotros hace muchos años estamos en esta petición como madres comunitarias sobre la alimentación de los niños. Vamos a ver que nosotros nos están dirigiendo un operador, ese operador en este momento nos pusieron a trabajar sin nada, entonces nosotros que queremos que el ICBF se haga cargo de la ración de los niños, que aumente la ración de los niños, ¿por qué? Porque es que mire la canasta familiar subió al 16.5% y nos aumentaron el 3.5%. Hoy piden al gobierno distrital y al departamental que se les garantice el derecho de estas madres comunitarias de ejercer. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del ICBF y las otras entidades. Y conozcan la sección de reporteros ciudadanos la denuncia que realiza una mujer por el mal estado en el que se encuentra la calle del barrio El Diamante, entre otras denuncias de la comunidad. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestra sección del reportero ciudadano, donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un hombre en el deterioro, que presenta una calle del barrio El Diamante, asegura el habitante, que han hecho llegar el llamado en varias ocasiones. Pongan la fila, también ayudarnos a arreglar la calle, vea, cuando cierran la carretera allá, Pozo 7, aquí se mete todo, por aquí es que se meten, necesitamos que nos colaboren para pavimentar la calle. El segundo es un ciudadano que realiza una queja por un lote que está abandonado y se presta para el consumo de estupefaciente, pide a las autoridades más control sobre la zona. Y resulta y pasa que ese lote se está prestando para que lleguen los viciosos, rateros y marihuaneros. Por acá vive un tío mío que anoche llegó de trabajar, esta mañana llegó de trabajar y encontró con él, lo habían robado. Entonces quería como hacer la denuncia de que ese lote, que aparezca el dueño a ver qué hace con él, porque ahí llegan los chirretes, llegan a meter vicio, llegan a dormir ahí y a todas las casas de aquí, la principal, han robado. En otras denuncias, en el barrio Las Brisas, una ciudadana da a conocer que la empresa de luz hizo un arreglo en el barrio, dejando las basuras a un costado de la vía, generando molestia en los habitantes. Y por último, este ciudadano ha hecho llegar unas imágenes donde se muestra la imprudencia de algunos conductores que parquean sus vehículos en un sendero peatonal. Piden a los habitantes más prudencia para no generar riesgo en los transeúntes. Hasta aquí la excepción del reportero ciudadano. Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio, enviándonos un mensaje al WhatsApp al número 321-481-3015. Y recuerden que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace y noticias, lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharría La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharría La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque de las Palomas. Cacharría La Pinta. De la mano con los estudiantes. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad. Inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos. Teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización. Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Bospi. Ubicado en la calle 47 de Con Carrera 25 Esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremio. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. A continuación, conozca los hechos más importantes que han sucedido esta semana en Barranca Bermega. Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja recibió la información del inicio de un incendio forestal a las 10 de la mañana. Inmediatamente se traslada al sitio y evidencia de que hay una conflagración bastante amplia. Finalizando la tarde fue controlada al 100%, a las 4 y 30 de la tarde. Se necesitó de 32 unidades bomberiles, 4 camiones. Finalmente todo queda controlado. El hijo mío tenía 31 años. Yo me enteré fue porque a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar y que había una noticia. Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le había matado al hijo mío y a otro muchacho. Entonces la señora toda la noche la paramos en vela. Entonces como ella se fue a las 10 de la mañana para allá para la funeraria. Se acerca un señor que se ve que supera los 50 años de una contextura bastante gruesa. Y en la esquina lo está esperando su aliado en una moto para taparse con el carro, partir el vidrio, agarrar el bolso y pasa al amigo para acometer su fechoría. Por ese compromiso con la salud y la vida de todos, hemos llegado ya hoy a más de 141.546 personas vacunadas con esquema completo. Y era el punto que representa que el 70% de nuestros ciudadanos desde los 3 años en adelante tengan su esquema de vacunación. Fue el cierre financiero del tramo 1 donde pudimos entregar los intercambiadores en el primer año de gobierno. Pero necesitamos 39 mil millones de pesos para continuar en el cierre de ese tramo 1 por donde es el acceso de la Virgen, lo que llamamos la carretera nacional y esa conexión que siempre ha sido realmente muy mala. Y afortunadamente hicimos el cierre esta semana. La alcaldía distrital anuncia que hay plazos para cancelar el impuesto predial en Barranca Bermeja. Queremos informar a todos los comerciantes y empresarios del distrito de Barranca Bermeja que la alcaldía distrital mediante el decreto 437 de 27 de diciembre del año 2021 estableció los plazos para presentar y cancelar el rete ICA del impuesto de industria y comercio correspondiente a la vigencia del año 2022 el cual va desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero dependiendo el último dígito del NID de cada empresa. El rete ICA se puede cancelar en línea entrando a la sede electrónica de la alcaldía o en cualquier entidad financiera autorizada. Recuerda señor empresario que con el aporte de sus impuestos está contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad porque con ello se hacen obras sociales y de inversión. Bueno desde mi concepto creo que es muy importante pagar impuestos porque ayuda en el desarrollo de nuestra ciudad, ¿cierto? Ya que con los impuestos podemos invertir en todo lo que la ciudad necesite, ya sea salud, educación, en obras. No, pues el impuesto sirve para que el municipio progrese y tenga, siga haciendo las obras que tiene. A continuación conozca en nuestra sección de vida y salud información sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este jueves 3 de febrero se reportaron el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 87 casos positivos con coronavirus en la ciudad, esta vez se recuperaron 342 personas con el virus. En unidades de cuidados intensivos se reportaron 21 pacientes en los centros de salud 68 y en casa 1.235 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.324 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. La periodista Ivonne Martínez tiene los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Es tendencia en Barranca Bermeja los semáforos, ya que por diferentes situaciones estos no se encuentran en buen estado, pero ante todo por el irrespeto de algunos conductores. Es por esto que el director de la inspección de tránsito y transporte ha hecho el llamado a los usuarios de la vía para que respeten estas señales de tránsito. Veamos algunos de los comentarios en nuestras redes sociales. Dora Solano, uy sí que miedo, se los pasan como si nada, les cuesta esperar un momento, y si se paran como que se aburren y se pasan de todos modos, que falta de cultura. Patricia Navarro Cogollos, aquí no respetan nada, si es aquí en Torcoroma las calles que son de una sola vía, ya se volvió en doble vía, eso es un caos. Javier Ortiz Rojas, el tema de la cultura ciudadana se infringe en toda Barranca Bermeja. Es un tema de poca importancia por las autoridades competentes, las cuales deben hacer el correspondiente seguimiento. A nivel regional, lo más leído es el asesinato del subcomandante de Cerritos, en Santander. El subcomandante se encontraba con uno de sus compañeros cuando realizaban actividades de registro y control sobre la vía del municipio. Hasta allí fueron atacados por dos desconocidos quienes huyeron del lugar. Los uniformados fueron trasladados hasta un centro asistencial, pero este falleció. A nivel nacional, lo más leído es la vía Yuma, ya que luego de una reunión establecida por el presidente de la República, en la cual participó el gobernador de Santander y diferentes alcaldes, se dio a conocer sobre la nueva inversión de 31 mil millones de pesos, la cual será aportada para continuar con este tramo, el cual va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Boston. Entre ellos, algunas de las personas que participarán para aportar estos recursos serán Ecopetrol, la Gobernación de Santander, la Alcaldía Distrital y esperan poder conectar con esta obra diferentes partes del país. Esta y otras noticias las puedes leer en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que estén más informados. Gracias, Ivonne, por esta información y con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de 60 años brindando educación, todas nuestras aulas con aire acondicionado, nivel A más en las pruebas IFES ABER11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores, inscripciones abiertas. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Financiera Comuntrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomuntrasan.com.com No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Se desarrollará en Barranca Bermeja los Juegos Intercolegiados, fase distrital en varias disciplinas deportivas. Sí, por directriz del Ministerio de Deporte se reactiva la versión 2021 de los Juegos Intercolegiados. Hay que recordar que el año inmediatamente anterior se hizo la fase de Juegos de Conjunto. Este año, a partir del 21 de febrero aproximadamente, estamos reactivando la segunda fase en los Juegos Individuales, donde Barranca Bermeja va a tener la participación de alrededor de 120 alumnos de las escuelas públicas y privadas de Barranca Bermeja. Es por eso que en el día de hoy estamos realizando la socialización con los docentes y rectores de las instituciones educativas del Puerto Petrolero. Sí, sí, la idea es que los deportistas barranqueños nos representen de la mejor manera en la fase departamental y los ganadores ahí irán a mediados de marzo o abril a la fase nacional que se va a realizar en el eje cafetero. Sí, sí, como les decía, es el reencuentro con muchos docentes, con muchos amigos del deporte que por la pandemia se han alejado, pero es el momento de reactivar las cosas y decir que Barranca Bermeja en deporte estudiantil también lo tiene todo. Sí, sí, estamos acá muy atentos en la oficina de recreación y deporte con todos los compañeros y amigos que nos van a acompañar en este proceso, acá en el estadio de fútbol Daniel Villazapata, estamos atentos para cualquier solicitud que tengan a bien hacer, resolvérselos de la mejor manera. En conversación con los clubes de la disciplina del BMX se socializa el calendario de 2022, contando con el respaldo del INDERBA para la realización de este importante deporte en el distrito. Fue socializado con los clubes de BMX para que el próximo 12 de febrero inicie la primera válida en el distrito con el fin de incentivar el deporte. Analizando qué se va a hacer en el 2022, qué potencialidades tenemos, qué proyectos tenemos, ya nuestro equipo de mantenimiento hizo un trabajo, viene trabajando para que el próximo 12 de febrero arranquemos con la primera válida que se realiza, que ellos, a bien de ellos quisieron llamarla válida centenario y conocimos todo el calendario y esperamos que esto sirva igualmente bien para potenciar a los niños que quieran venir acá, pero igualmente para comenzar a sacar futuras estrellas que nos permitan a Barranca Bermeja. El director de INDERBA resaltó la importancia de estos escenarios para que niños y niñas del distrito puedan llegar a competencias nacionales. Acaba de tener una reunión con nuestro director, el cual pues tenía como objetivo principal presentarnos, presentar la propuesta 2022 de los clubes de BMX de Barranca Bermeja, en donde en conjunto queremos realizar la Copa Centenario de BMX, la cual pues vamos a necesitar el apoyo del instituto en cuanto al préstamo de escenarios, en cuanto a la ecuación y todo lo que tiene que ver con la parte de la planta física. Los entrenadores de BMX recibió esta propuesta con total agrado para desarrollar los campeonatos en la región con la ayuda de INDERBA. Se espera que en este mes se pueda reactivar el deporte en Barranca Bermeja a través de esas competencias regionales. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. Conozca la vida de un zapatero que busca recuperar la tradición de la labor de los lustradores de botas. El Parque de la Constitución, o más conocido como el Parque de las Palomas, está ubicado en el sector comercial de Barranco Bermeja. Es un lugar muy tranquilo y tiene espacios para que las personas puedan tomar asiento y disfrutar debajo de los trondosos árboles, un entorno ocupado por algunos ilustradores de zapatos. Parcero, lo principal es hacer bien hecho el trabajo. La lustrada se convierte como la barbeada. Donde usted lo motilan bien, se siente bien, va y busca. De eso mismo se trata lustrar los zapatos. Calea, donde usted llega y encuentra un sitio donde se sienta bien, ahí vuelve. Principalmente trabajar bien, güey. En este parque principal hay 12 trabajadores ambulantes. Hace 20 años atrás eran alrededor de 22 informales laborando en este lugar. Hoy la crisis económica ha llevado a que disminuya a estos trabajadores en el Parque de la Constitución. Somos como 20, pero aproximadamente ahorita vemos 12, muchos 15 en nuestra bota. Ya prestamos el servicio de zapatería, ya todos hicimos cursos en el Sena para zapatería. Hermanos, estamos bien preparados para atender al que venga y con los zapatos que venga. Álvaro Plata Naya lleva más de 20 años en este arte. Desde pequeño no contaba la capacidad económica para el sustento de su casa. Situación que lo obligó a salir a la calle. Salí a la calle, compa, a raíz de un hogar terminado, un padre que se fue. Soy el menor de cinco hermanos, vuelvo y le repito. La madre que trabaja, compa, y no tiene que alejarse para buscar el futuro de sus hijos, pues nosotros somos groseros. Y cuando no hay cucho nos vamos para la calle. Entonces cualquier día me salí para la calle y me monté en el tren y terminé en Medellín y así empezó mi rumbo por la calle. Pero siempre volviendo a mi tierrita, volviendo a mi barranca. Cada mañana se levanta a las seis para atender en su oficina, como lo llama él. Soy un mamadrugador, abro mi oficina a las seis y media de la mañana. Me encanta madrugar. Tómame el tintico con mi cucha antes de las seis. Esta plaza tiene la gran bendición de que si usted llega aquí a las seis y media de la mañana, a las siete ya bajo bandera. Le preguntamos a Álvaro si él ha ilustrado el zapato de un famoso y nos dijo que el único que sintió gusto al brillarle la cuerina fue el boxeador Pambele. Lo más famoso que ha venido es Pambele, porque el resto de alcaldes no sirven para nada, no se mandan lustrar, esos manes no vienen sino en campaña. Siempre andan con los zapatos limpios, parece que cargaran un empleado solo para la ambele, los zapaticos, porque diario zapatos limpios con pan. Hoy en día los ilustradores de sueños invitan a toda la comunidad a que hagan uso de este servicio para que la tradición no se pierda y el parque de la constitución, que es tan importante, no lo destruyan. Y de esta manera llegamos al final de Enlace Noticias, esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende casalote en el barrio Las Granjas, área construida 320 metros cuadrados y el área de lote 400 metros cuadrados, informes al 317-517-9830, 622-3315. Se vende local en edificio Camerbasa, oficina 405, plaza de Mercado Central, sector comercial, área construida 39 metros cuadrados, informes al 317-517-9380, 622-3315. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en enlace a televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Cinco. Rico. 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 Ál bacteria. Rico. Rico. 어디ja.